La Municipalidad sigue trabajando en la instalación de semáforos. Hay obras civiles que son muy importantes, que se hacen primero antes de colocar semáforos. Ahora acá en Ameguino y Mitre, por ejemplo, se está haciendo una obra importante para colocar semáforos. Esperemos que en unos días más termine la obra para poder empezar a colocar los percantes de lo que es los semáforos. Ahora están con todo lo que es rotura para hacer los pozos, hacer las instalaciones posteriores de todo lo que sea la cañería por debajo de tierra para poder pasar los cables. Son importantes las rampas, los modelos que hacemos ahora es diferente a lo que se hacía antes. Son mucho más anchas, con más contenido para que puedan las personas, sobre todo con discapacidad visual, poder darse cuenta que está dentro de lo que es un espacio de una rampa. Están terminando la obra civil también en lo que es Juan Guerra Gaucha y Juan XXIII. Y ya han terminado la semana pasada la instalación de los percantes en lo que es Ayacucho y San Martín. También está la obra en Adolfo Hueme y 12 de Octubre, si me lo recuerdo. Esas son las cuatro que están avanzando en este momento. Si tenemos para avanzar en la zona sureste, que es en la zona de Santa Cecilia, de Finca Independencia, después tenemos en la zona norte, en avenidas de la zona norte también vamos a colocar. Así que todavía tenemos trabajo de unos meses para poder avanzar en lo que es la seguridad vial dentro de la ciudad y el ordenamiento de tránsito. Se define por varios aspectos. Pedido de vecino puede ser, puede ser en nuestro caso los siniestros viales que tenemos presentes, la cercanía de escuela, como en este caso la escuela, el banco, todo un movimiento importante acá. Y después por prioridad, porque hay muchos otros pedidos y también hay otras necesidades en otros lugares, pero vamos definiendo por prioridad fundamentalmente en cuanto a la cantidad de movimiento, especialmente de niños y peatones.